¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Dorellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube, donde que abordo diversos temas ligados con lo que es la filosofía, la psicología y la educación. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como es la psicología espiritual. Donde que ya he... Quiero también decirles que ya he abordado anteriormente videos relacionados con el tema y les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción de este video los antecedentes de esta charla, de este video. Bueno, decirles que este video va a ser más de 30 minutos, aproximadamente será unos 50 minutos, una hora, para que ustedes tengan referencia del tiempo, quizás un poco más, alrededor de unos 50 minutos, una hora, un poco menos, un poco más, para que ustedes tengan como referencia. Va a ser una conferencia, de alguna manera ampliando ciertos elementos, actualizando e incorporando algunos elementos que hemos venido leyendo, investigando sobre el tema. La psicología espiritual, de alguna manera, está en la línea de lo que es, o tiene como punto de partida, más bien dicho, lo que es la psicología yunguiana, la psicología de los arquetipos, la psicología del inconsciente colectivo, de Carl Gustav Jung, o también, como conocemos, la psicología analítica o la psicología yunguiana. Creo que en las universidades poco se amplía el tema de la psicología yunguiana, incluso muchos psicólogos desconocen la corriente de Carl Gustav Jung, este gran maestro de fines del siglo XIX, pero principalmente de inicios del siglo XX, todo el enfoque de lo que es la psicología analítica y toda una corriente que reivindica la parte espiritual, la parte mística, la parte esotérica del ser humano, de los seres humanos. Creo que hay que decir que hay muchas, hay una cierta corriente actual, y no solo actual, sino desde hace muchos años, opositores a estas perspectivas de la psicología. Creo que hay una psicología que especialmente ronda en la academia, en las universidades, o en la mayor parte de universidades, que es una suerte de psicología, de alguna manera, racionalista, la psicología que lo llamamos cognitiva conductual, que únicamente da valor a los procesos cognitivos, le ven al ser humano y al cerebro como si fuera un computador, una máquina, ven la mente y la conducta explicada desde los prototipos, desde los esquemas de lo que es el computador, las ciencias de la información y de la comunicación, le ven al cerebro como si fuera un CPU. Y hay corrientes que han venido desde fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, como es el mismo conductismo, el conductismo de Watson, de Skinner, y toda la corriente conductista que tradicionalmente ha descalificado tanto al psicoanálisis como a la corriente espiritual o a la corriente de los arquetipos, la psicología yunguiana. Entonces, hay unas corrientes materiales, esta corriente de alguna manera, la cognitiva conductual, dentro de lo que es la psicología y las neurociencias, que hoy lo llaman las neurociencias, que está en boga, está de moda el tema de las neurociencias, que incluye a la psicología cognitiva conductual, que incluye a lo que es, por ejemplo, ciertas ramas de la psiquiatría, ciertas ramas de la neurología, todo lo que es el campo de las neurociencias. Entonces, estas ramas están en contra de esta perspectiva de la psicología, entre comillas, podríamos decir espiritual, porque cuando decimos espiritual, no solamente nos basamos en el espíritu o en aspectos trascendentales, sino que también se incluye, por supuesto, ciertos elementos de la cognitiva conductual. Entonces, no estamos, de alguna manera, la psicología espiritual no descarta la psicología cognitiva, la psicología conductista, las neurociencias, no se descarta con esta perspectiva. Sin embargo, creo que la psicología espiritual ve que el tema de la psicología material, mecánica, de tres dimensiones, es solamente una parte de lo que es la integridad del ser, de los seres humanos. Y por eso es que, digamos que una primera corriente, y voy a, ténganlo en cuenta que lo espiritual es, entre comillas, porque es una parte que también integra lo material. Es decir, que no rechaza totalmente la parte material, porque vivimos en un mundo tridimensional, de alguna manera, hasta cierto punto, material, pero también va más allá de eso. Por eso es que hablamos también, no solamente de psicología analítica, de psicología yunguiana, sino que ya en la década de los 50, 60 y 70 especialmente, vienen otras corrientes como son la psicología humanista, y también la psicología transpersonal de Stanislav Grof. Es decir, que después de Jung, viene toda una corriente en los años, desde los años 50 hasta los años 70, especialmente en los Estados Unidos y en ciertos países de Europa, que van incorporando elementos espirituales, místicos, esotéricos, de otros planos dimensionales, más allá del 3D, o de las tres dimensiones de materia, y se van incorporando, y uno de esos grandes pioneros, después de Carl Gustav Jung, es Stanislav Grof. Incorpora el tema de la psicología transpersonal, que es una nueva perspectiva, y que en muchas universidades todavía se desconoce estas ramas. Por eso es importante divulgarlo a través de estas herramientas, de estas plataformas como es YouTube, todas estas corrientes que nos sirven para explorar la integralidad, lo holístico que es los seres humanos y la conciencia en general. Todos los niveles de conciencia. Y de ahí, por ejemplo, uno de los pilares, digamos, de esta corriente de la psicología de alguna manera espiritual, es los aportes del gran psicólogo, neuro, también es un psicofisiólogo, Jacobo Gringberg, psicofisiólogo, Jacobo Gringberg, un mexicano, que hizo muchas investigaciones y que desapareció por allá por los años noventas, me parece que es en el año mil novecientos noventa y cuatro, desapareció, no se sabe si murió, qué pasó con él, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no aparece su cuerpo. Él en mil novecientos noventa y cuatro desapareció, luego de haber hecho investigaciones muy importantes de aportes en lo que es la psicofisiología, la conciencia, la percepción, y tiene muchos libros. Uno de los más importantes que investigó fue sobre los chamanes de México y sus niveles de conciencia. Entonces, ahí, cuando se habla de chamanes en México, estamos hablando también en un campo místico, espiritual, ligado a la naturaleza, ligado a los espíritus y a la espiritualidad. Entonces, hablar de lo espiritual dentro de la psicología, quizás en muchas academias o más del noventa por ciento de las academias no asumen esta perspectiva dentro de los estudios clásicos de lo que es la psicología. En mi país, por ejemplo, en el Ecuador, yo he visto que la mayor parte de universidades y de instancias públicas, de instituciones públicas, tienen como parte de sus procesos psicoterapéuticos o de intervención psicológica en sus diferentes campos de aplicación es lo que es la psicología cognitiva conductual o la psicología sistémica. Son quizás las más aceptadas dentro de estos espacios académicos, dentro de los espacios de instituciones públicas, centros de salud pública, etcétera. Estas corrientes, pocas universidades y pocas instancias públicas han ido incorporando la dimensión espiritual de los estudios de la conciencia, de la trascendencia, de la autorealización, a pesar de que ya tiene más de cien años. Claro que las obras de Carl Gustav Jung recién fueron traducidas al español, me parece, fines de los años noventas, inicios del dos mil, de los años dos mil. Entonces, a pesar de que ya en los países de habla inglesa, en los países que hablan inglés o otros idiomas, ya conocían la obra de Jung, al español recién la obra de Jung comienza de alguna manera a conocerse fines de los años noventas, inicios del año dos mil. Es decir, que estamos hablando de hace unos veinticinco o treinta años que recién comienza a tomar ciertos psicólogos, ciertos filósofos, ciertas personas comienzan a tomar las obras de Jung y a incorporarlo a su práctica cotidiana. Y todavía hay pocas universidades que conocen realmente la obra de Carl Gustav Jung. Por ahí he visto canales de YouTube de algunas universidades que ya han incorporado esto. En el caso de Chile también han incorporado lo que es la psicología transpersonal de Stanislav Groff. Entonces, de alguna manera ya vienen incorporando estas nuevas perspectivas. Pero sí es importante que en este canal de YouTube se difunda todas las corrientes espirituales y cuando hablamos de espiritualidad no necesariamente lo ligamos a una sola religión, sino que la esencia y los principios básicos de todas las religiones que ha sido siempre el mundo espiritual. Si bien la psicología ha recuperado todas las prácticas espirituales tanto de Occidente como de la parte de todo lo que conoce como el mundo occidental, como la parte oriental, es decir, de la China, de la India. Entonces, si bien recupera y hay que conocer evidentemente ciertas bases de lo que es las religiones, es cuando la espiritualidad no es centrarse en una sola religión, sino es esa parte mística, esa parte esotérica, esa conexión con lo divino, con el mundo espiritual, con ese mundo del más allá, entre comillas. A eso apunta lo que es la psicología espiritual. Es qué existe en el mundo espiritual, qué es ser espirituales. Y la psicología como tal, en su esencia, proviene de una etimología greco-latina ligado a lo que es el alma, el estudio del alma, el estudio del espíritu. Entonces, para algunos puede incluso resultar medio redundante psicología y espiritual, cuando ya la misma psicología de por sí debería tener un componente espiritual porque su misma etimología contiene el término alma para algunos espíritu. Eso como parte introductoria de esta conferencia, un poco que va a ser medio larga porque vamos a ver varios autores, vamos a ver varios personajes. Como punto de partida son estos tres básicos, Carl Gustav Jung, Stanislav Grof y Jacobo Greenberg, que son de diferentes momentos en los últimos 100 o 130 años aproximadamente que han sido el aporte de lo que es la psicología espiritual. Y aquí está. Siempre el punto de partida, a lo menos desde mi experiencia, desde mis estudios, creo que uno de los primeros médicos, primeros médicos y psiquiatras que incorpora la dimensión espiritual, pues va a ser Carl Gustav Jung, que como ya he dicho en otros videos, tengo videos sobre él que les dejo en la parte de acá abajo de la descripción de este o lo buscan directamente en mi canal de YouTube, al cual les invito también que se suscriban al canal. Yo ya he hablado de Carl Gustav Jung, entonces ustedes pueden encontrar algunos videos que he hablado sobre él. Vivió entre 1875 y 1961. Creo que es el punto de partida para irnos a todo un mundo de historia, de mitología, mitología en el mejor de los sentidos, al mundo del inconsciente colectivo, al mundo de, entre comillas, el más allá de los otros planos y otras dimensiones, más allá del mundo material, del espacio-tiempo. Creo que el punto de partida siempre, para mí a lo menos, va a ser Carl Gustav Jung. Y de ahí podemos ir mencionando a otros personajes que son muy relevantes, pero creo que Carl Gustav Jung dio, marcó el, a lo menos en lo que es la psicología, la psiquiatría, la medicina, marcó el, ese punto de, de conexión con el mundo espiritual. Si bien, ya vamos a revisar posteriormente, antes de él, han habido muchos personajes, filósofos, tanto de la edad contemporánea, como de la edad moderna, como de la edad media, como de la edad antigua, que han aportado muchísimo al tema espiritual, pero creo que dentro del contexto de la psicología, de los psicólogos, de los psiquiatras, del mundo de la salud mental, creo que Carl Gustav Jung es el punto de partida. Y de ahí podemos ir hablando de otros personajes. Y hablar de Carl Gustav Jung es introducirnos al mundo del inconsciente, al mundo del supraconsciente, del mundo de los mitos, de las leyendas, y cómo el inconsciente se manifiesta a través de estos mitos, de estas leyendas, de las diferentes culturas del mundo. Introducirnos al mundo de la alquimia, porque Carl Gustav Jung fue un investigador mucho de lo que es la alquimia y creo que esa es la base de la psicología junguiana, la alquimia, el mundo de la gnosis, del autoconocimiento, de la autorealización, creo que ese es el punto de partida básico. Y de ahí hay conceptos en Carl Gustav Jung que ya he hablado en otros videos, como los arquetipos, el tema de la sombra, del ánima, del ánimos, de la individuación, y de muchos otros elementos básicos de su biografía, de su vida y de su obra, de Carl Gustav Jung. Pero de ahí tenemos a otros personajes como el mismo Eric Fromm, por ejemplo, uno de los psicólogos y sociólogos, también filósofo, muy importantes del siglo XX, de mediados del siglo XX, tiene un libro que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis, donde que hace un análisis comparativo entre estas dos llamas del Budismo Zen y el psicoanálisis freudiano o neofroidiano en el cual se basó Eric Fromm. Entonces, creo que la obra de Fromm tiene ciertos elementos, más allá de algunas críticas que le tengo en su visión de la psicología y de la psicología social, creo que hay elementos de su obra, como es este libro Budismo Zen y Psicoanálisis, que han dado aportes muy importantes a lo que es la psicología, como les digo, entre comillas, espiritual. De ahí tenemos a otro psiquiatra médico, Fritz Perls, que hizo muchos aportes también por allá, por mediados de los años, mediados del siglo XX, por los años cincuentas, cuarentas y cincuentas del siglo XX, en California, en San Francisco, en el Instituto Esalen, en California, creo que la psicoterapia gestal ha hecho muchos aportes importantes a lo que es esa dimensión mística, espiritual, esotérica, de trascendencia del ser humano, Fritz Perls. Y creo que estos tres personajes, Jung, Fromm y Perls, sentaron las bases para lo que luego en los años cincuentas y sesentas en los Estados Unidos se va a conocer como lo que es la psicología humanista. Y dos referentes de la psicología humanista son Abraham Maslow y Carl Rogers, pero bueno, hay muchísimos más, son solo dos personajes de referencia para esta corriente que se va a conocer como la tercera ola dentro de lo que son las grandes corrientes teóricas, filosóficas de lo que es la psicología. Entonces, Maslow y Rogers van a aportar a lo que es la psicología humanista a mediados del siglo XX, años cincuentas y sesentas, principalmente en los Estados Unidos y van a incorporar desde la psicología humanista los elementos que van a superar a la visión clásica, mecánica, cientificista de lo que es el conductismo de Watson, van a hacer una revisión, si bien no eliminan lo que es la perspectiva conductista y tampoco van a eliminar de todo lo que es el psicoanálisis freudiano porque es otra de las grandes corrientes de la psicología lo que es la psicología, el psicoanálisis freudiano ortodoxo y que de ahí se han ido derivando diversas corrientes del psicoanálisis clásico ortodoxo. Pero Abraham Maslow y Rogers van a revisar tanto el conductismo como lo que es el psicoanálisis clásico freudiano y van a plantear lo que es la psicología humanista y esto va a revolucionar el mundo de la psicología y lo mismo, creo que las universidades no le han dado tanta profundidad a estos elementos, la mayor parte de los centros académicos universitarios donde yo he sido docente, investigador y lo que he leído en otras universidades e investigado sobre otras universidades tanto en el Ecuador como fuera del Ecuador como que desprecian estas corrientes psicológicas al al tacharlas de pseudocientíficas y creo que ese es un elemento que hay que analizarlo y de alguna manera demostrar que hay un elemento más allá de esa visión de la visión mecánica académica racionalista y creo que Freud el mismo Freud no le he puesto aquí a Freud pero el mismo Freud creo que fue el que sentó las bases para mencionar que el ser humano si bien tiene un componente racional tiene un componente mecánico desde la mirada del psicoanálisis y estas corrientes que estamos revisando superan y demuestran que el ser humano también es un ser no totalmente racional y creo que Freud tuvo conciencia de ello cuando se dieron dos guerras mundiales en el siglo XX y después de alguna manera lo que se dio la guerra fría eso quiere decir que el ser humano no es tan racional como se lo ha venido planteando en la época moderna europea o americana en el mundo occidental en general creo que Freud sentó las bases para demostrar que en realidad el mundo occidental no es tan racional como se lo manifiesta es decir que a pesar de una inmensa tecnología hubieron dos guerras mundiales que mataron a millones de personas después en la segunda mitad del siglo XX una guerra fría y hoy en el siglo XXI sigue habiendo guerras químicas grandes guerras y asesinando a muchas personas una cierta élite política económica social incluso religiosa que están acabando con miles de personas entonces creo que se sentó las bases para demostrar que el ser humano no es tan racional como lo venían planteando o como lo plantea la psicología cognitiva y conductual y la psicología materialista entonces creo que recuperar a estos autores desde una perspectiva espiritual de trascendencia nos va a servir de mucho para estudiarlos a cada uno de ellos realmente es tan complejo profundizar en la vida y obra de cada uno de ellos pero si quiero por lo menos dejar sentado las bases para que cada uno de ustedes después profundice en la vida y la obra de cada uno de estos personajes o el que más le interese pero por lo menos quiero dejar planteado demostrar que hay un montón de investigadores de psicólogos de médicos de psiquiatras que han venido planteando esta dimensión espiritual estas otras dimensiones más allá de lo que estamos acostumbrados a ver o escuchar o oír con nuestros sentidos de ahí tenemos a otro personaje que ya mencioné anteriormente que es Stanislav Brof que plantea la mirada transpersonal de la psicología que incorpora los elementos espirituales trascendentes a través de la psicología transpersonal de lo que es la psicología holotrópica de los diferentes niveles de conciencia de que los seres humanos tenemos esa dimensión mística espiritual esotérica y Stanislav Brof creo que es uno de los personajes fundamentales para que ustedes investiguen ahora hay mucho material en YouTube en Internet en las en las mismas revistas o en los buscadores académicos como es Redalí como es Cielo como es Latindex etcétera en el mundo hispanohablante pueden ustedes buscar sobre este personaje o sobre estos personajes y también en YouTube creo que YouTube si bien no toda la información es válida pero si pueden haber especialistas que ya vamos a ir revisando que ayudan a difundir el pensamiento de estos autores de estos investigadores de estos pensadores Ken Wilber es otro de los maestros de lo que es este filósofo que aportó muchísimo a lo que es la psicología transpersonal recuperando lo que es la psicología de Oriente recuperando elementos del taoísmo del budismo del hinduismo como la filosofía oriental de la China de la India del Asia Oriental de ahí tenemos por ejemplo a Elizabeth Kubler-Ross un médico muy importante que investigó al igual que Raymond Moody sobre lo que tiene que ver con el mundo de la psicología de la psicología de la mente qué pasa con las personas cuando están cercanas a su muerte o lo que se conoce técnicamente como las experiencias cercanas a la muerte las experiencias cercanas a la muerte las ECM Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody son dos médicos psiquiatras neurocientíficos que han hecho entre los dos más no han trabajado conjuntamente pero tienen investigaciones similares en lo que es qué hay después de la muerte física de la muerte del cuerpo y pues investigando a muchas personas que han estado en su lecho de muerte o que han vivido experiencias cercanas a la muerte y luego han han revivido prácticamente Elizabeth Kubler-Ross hizo una investigación cerca de 20 mil personas cerca de 20 mil personas que ella investigó sobre temas cercanos a la muerte sobre la tanatología y Raymond Moody también después hizo muchas investigaciones me parece que todavía vive Raymond Moody si no estoy equivocado este neurocientífico muy importante que ha hecho varias investigaciones en en los temas de las experiencias cercanas a la muerte de ahí tenemos a Brian Weiss que también es un médico y un psiquiatra que ha investigado mucho en lo que es las regresiones la hipnosis de regresión con sus pacientes y se ha encontrado con experiencias de reencarnación a través de la hipnosis regresiva es uno de los mayores especialistas en terapia de vidas pasadas y ahí se entra a otro campo que es el tema de la de la reencarnación de las vidas pasadas de cómo él ha utilizado la hipnosis en esos campos y él tiene muchos libros en realidad sobre estos temas hay un libro que se conoce o el principal muchas vidas y muchos maestros el cual les recomiendo pero bueno tiene otros libros también hablando sobre el tema de las regresiones a vidas pasadas de la reencarnación y de cómo él utiliza eso con sus pacientes con sus clientes en los Estados Unidos en Miami Brian Weiss Jacobo Greenberg un mexicano que ya hablé de él no voy a profundizar mucho pero creo que es uno de los personajes también muy importantes de los cuales hay que investigar sobre él sobre su vida y sobre su obra de ahí tenemos a Anseline Schutzenhembrer ella Anseline Schutzenberger es difícil de pronunciar su apellido porque está en me parece que el apellido de ella es alemán o es ruso pero es un apellido bien difícil de pronunciar esta persona es una psicóloga social que investigó mucho sobre lo que es la psicogeneología sobre lo que es el árbol genealógico cómo conocernos a través de nuestro árbol genealógico cómo ciertos patrones se van repitiendo de generación en generación ciertos comportamientos psicológicos enfermedades patrones de conducta paradigmas creencias se van replicando de generación en generación y que eso puede generarnos muchos sufrimientos pero al mismo tiempo si lo sabemos conocer nuestro árbol genealógico nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos y a tener ese contacto con la trascendencia entonces también es una investigadora sobre el tema de la genealogía y la psicogeneología Anseline Schutzen Herwerkel y de ahí tenemos a otros personajes Milton Erickson Ian Stevenson Claudio Naranjo Bert Hellinger Fernando Jiménez Del Oso Alejandro Jodorowsky León Azulay José Luis Cabouli Alejandro Parra Sonia Andrés Espallardo Jorge Luis Michelli Virginia Gaúl para introducirnos en el mundo espiritual qué es esto del mundo espiritual qué es esto de la psicología espiritual cómo los seres humanos estamos en conexión con ese con ese ente divino para algunos para algunos lo pueden llamar dios otros le pueden llamar esencia otros lo pueden llamar la pachamama otros lo pueden llamar el cosmos es decir hay diversas formas de conexión o de formas de llamarlo a lo espiritual por eso yo lo pongo entre comillas lo espiritual porque puede darse a muchas interpretaciones pero creo que es esa conexión con esa parte mística con ese inconsciente o más bien más que ese inconsciente es ese supraconsciente qué hay qué hay más allá de la muerte física sí qué hay más allá de esta vida cuando logramos esa cuando cuando se logra esa conexión con ese ser también divino y cómo esa parte divina también está en nuestro día a día cómo incorporamos en nuestro día creo que leer o investigar o ver vídeos conferencias entrevistas sobre estos personajes que ustedes ven en la pantalla nos van a aportar muchísimo para estudiar lo que es y lo que ha sido la psicología yunguiana la psicología transpersonal la psicología espiritual creo que hay diversas formas de llamarlo incluso tengo un vídeo sobre psico chamanismo digamos el chamanismo también es como para muchos la religión primitiva entre comillas religión pero es esa la esencia de muchas culturas también ancestrales que han tenido siempre ese componente mítico espiritual de trascendencia esotérico y muchos de estos de aquí son médicos es decir médicos que han descubierto a través de su práctica de su experiencia han descubierto que hay esa parte de conexión con lo divino por ejemplo aquí ustedes ven varios médicos claudio naranjo es médico ian stevenson médico fernando jiménez del oso médico jose luis caboli médico sonia andrés espallardo médico de ahí tenemos a ver milton erickson estoy con la duda me parece que también es médico pero él es un especialista en hipnosis milton h erickson y de ahí tenemos también a filósofos como alejandro jodorowsky bueno alejandro jodorowsky aparte de ser psicólogo psicoanalista él es un psico se autodenomina como psico mago pero utiliza mucho el arte y el psicoanálisis en sus en su planteamiento terapéutico artístico alejandro jodorowsky que ha manejado mucho la parte mística ha investigado sobre componentes de símbolos ligados al arte entonces creo que es uno de los grandes maestros de fines del siglo XX y de inicios del siglo XXI alejandro jodorowsky de ahí también tenemos a a un teólogo que es bergélinger teólogo psicólogo y filósofo este maestro de lo que se conoce hoy como las constelaciones familiares del alma tuve he tenido la oportunidad de hacer y de participar más bien dicho de participar de ser partícipe de algunas constelaciones familiares acá en el ecuador con diversos maestros de las constelaciones familiares que han sido certificados por los centros de bergélinger y creo que el mundo de las constelaciones familiares también requiere un tema aparte requiere hacer una investigación poder participar y vivenciar este 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 ritual para mí sería esta forma de terapia de autoconocimiento y de conexión con lo divino de ahí tenemos también al maestro Alejandro Parra que es un psicólogo parapsicólogo él es un especialista en lo que es psicología paranormal hace muchas investigaciones académicas ligados con el mundo paranormal con lo que es la telequinesis ha hecho investigaciones sobre la vida en el más allá sobre la vida después de la de la muerte física del cuerpo sobre los diferentes niveles de conciencia ha hecho muchas investigaciones académicas con enfermeras en hospitales acercándose al mundo de las experiencias cercanas a la muerte y este argentino psicólogo creo que es ha hecho muchos aportes y pueden ver sus charlas y conferencias en youtube y también bueno le pueden buscar en otros artículos en el internet creo que Alejandro Parra también hace bastantes aportes en este sentido y tenemos por ejemplo a Jorge Luis Micheli que tiene su canal de youtube que se llama mundo espiritual Jorge Luis Micheli tiene su canal de youtube que se llama mundo espiritual pueden acceder a su canal de youtube tiene varias entrevistas videos charlas sobre la regresión a vidas pasadas sobre el mundo en el más allá que hay después de la muerte física como se conectan como nos conectamos con ese mundo divino con ese mundo espiritual de igual manera José Luis Cabouli es un médico cirujano especialista en regresión a vidas pasadas uno de los grandes maestros de regresión a vidas pasadas al igual que Jorge Luis Micheli y al igual que Brian Weiss ahí van ustedes a encontrar si buscan información sobre ellos hablando de lo que es la reencarnación cómo atravesamos diferentes vidas en el planeta tierra y qué pasa después de la muerte física de igual manera Sonia Andrés Espallardo es una española una médico y psiquiatra que ha investigado también en lo que es el mundo del más allá del mundo espiritual creo que las charlas y conferencias o entrevistas sobre Sonia Andrés Espallardo creo que son muy importantes ya de ahí tenemos a Virginia Gawel también que tiene su canal de YouTube como Centro Transpersonal es el canal de YouTube de Virginia Gawel Centro Transpersonal es una especialista y una psicóloga transpersonal también ella habla mucho de Carl Gustav Jung conceptos vivencias experiencias e investigaciones sobre la psicología yunguiana sobre la psicología transpersonal sobre las filosofías orientales del budismo el hinduismo el taoísmo creo que uno puede aprender muchísimo en el canal de YouTube de Virginia Gawel escuchándola ella sus entrevistas sus conferencias les invito mucho porque a través de ella van a conocer mucho el tema espiritual de ahí tenemos a otros psicólogos también yunguianos tengo aquí a tres psicólogos yunguianos Nicolás Nardi Gabriela Milatic y Álvaro Carrasco los tres y con Mario Saiz los cuatro más bien dicho son psicólogos especialistas en la en Carl Gustav Jung de ahora del siglo 21 Nicolás Nardi tiene el canal que se llama el escarabajo de oro Gabriela Gabriela Milatic tiene un canal con su propio nombre Álvaro Carrasco también tiene con su propio nombre y Mario Saiz no tiene no tiene un canal de YouTube pero en esta plataforma en YouTube pueden encontrar varias entrevistas sobre Mario Saiz es un médico y psiquiatra uruguayo especialista en la en psicología yunguiana al igual que los otros personajes que les mencioné ingresar a ver a buscar sus nombres sus entrevistas sus charlas sus conferencias creo que nos van a conectar con ese mundo de la psicología espiritual de la psicología yunguiana la psicología analítica el mundo de los arquetipos el mundo de la alquimia la psicología de los de los gnósticos porque acordémonos que Carl Gustav Jung fue uno de los grandes pioneros de lo que es la psicología gnóstica de ahí tenemos a Manuel Almendro que es un español especialista en lo que es psicología transpersonal en lo que es psicochamanismo Manuel Almendro creo que también es un personaje clave que nos conecta con este mundo de lo divino Jax Mavit es un médico y psiquiatra que es europeo pero que reside ya más de 30 años en el Perú ha hecho muchas investigaciones sobre los chamanes en la Amazonía en la Amazonía peruana en la Amazonía brasileña como a través del uso de las plantas sagradas sagradas se puede hacer con muchos rituales la conexión con el mundo espiritual Jax Mavit él ha investigado mucho de lo que es la ayahuasca y el ritual de la ayahuasca que hay que tener es una planta sagrada por eso hay que tenerlo mucho cuidado mucho respeto porque realmente es una planta que puede llevarnos a mundos espirituales pero si lo utilizamos mal también nos puede llevar a otras experiencias muy negativas entonces creo que las investigaciones de Jack Mavit son muy importantes en ese sentido Cristóbal Jodorowsky el hijo de Alejandro Jodorowsky que habla mucho de lo que es el psicochamanismo la psicomagia creo que es otro de los personajes importantes que hay que revisar y de ahí tenemos por ejemplo a uno de los personajes de inicios o de la primera mitad del siglo XX que es George Devereux que es un personaje también muy importante porque él habló de lo que es la etnopsicología la etnopsiquiatría es decir que el paradigma clásico de occidente de la medicina psiquiátrica occidental no es el único esquema esto de las enfermedades mentales hay que ponerlo en digamos de alguna manera en contexto de cada una de las culturas y George Devereux hizo un análisis comparativo y una fusión en lo que es la etnografía o la antropología con la psiquiatría y la psicología creo que los aportes de este psicoanalista George Devereux son muy muy relevantes de ahí tenemos a Juan José López Martínez Luján Comas Pimban Lomel y Eben Alexander que son cuatro personas que investigan el mundo del más allá qué hay de la vida después de la muerte física de la muerte del cuerpo y cómo los niveles de conciencia trascienden a esta vida en el más allá cómo es el mundo del más allá que es haber vivido una experiencia cercana a la muerte como muchos de ellos y que han hecho también investigaciones y han publicado libros en este sentido también pueden buscar información sobre ellos hasta ahí lo que es la psicología propiamente lo que es la psicología espiritual porque muchos de ellos hacen aportes desde el desde el foco de la psicología a pesar de que son médicos psiquiatras creo que muchos de los que hemos mencionado hasta ahora son psicólogos han estudiado psicología otros son médicos psiquiatras pero también han recuperado prácticas psicológicas pero de aquí en adelante vamos a revisar más bien personajes que no están tan relacionados con lo que es la psicología no tienen tanta formación en psicología pero si son místicos son chamanes y de alguna manera podríamos llamarlo a esto filosofía espiritual filosofía espiritual y tenemos a grandes personajes como Alan Watts Carlos Castaneda Joseph Campbell Mircea Eliade Paquita o Bárbara Guerrero esta mexicana chaman a Roberto Torsello Frecia Castro Mauro Barreto Leonardo Les Michael Lizaralde Sebastián Lía Laura Grave son varios de los personajes místicos que han vivido desde sus experiencias propias conexión con lo divino yo me atrevería a decir que muchos de ellos son chamanes son médiums por ejemplo una gran chaman es Paquita Bárbara Guerrero al igual que Roberto Torsello muchos investigadores han conocido las vivencias y las experiencias de la gran chaman mexicana Paquita Bárbara Guerrero y de ahí tenemos por ejemplo una especialista en lo que es la glándula pineal como es Frecia Castro y de ahí tenemos a médiums médiums expertos en mediunidad que han desarrollado una cierta capacidad para conectarse con ese mundo del más allá con ese mundo de otros planos dimensionales o dimensiones espirituales como es Mauro Barreto Leonardo Léz Michael Izarralde Sebastián Lía y Laura Grafe estos cinco personajes son médiums que les invito a que pueden buscarlos en internet y en YouTube sus entrevistas sus experiencias de cada uno de ellos Joseph Campbell y Mircea Eliade son dos especialistas en lo que es mitología como a través del mito nos conectamos con lo divino Joseph Campbell y Mircea Eliade de ahí tenemos a Carlos Castaneda que en los años 60 también investigó y conoció mucho lo que es el mundo de la antropología espiritual la filosofía espiritual y lo que es el chamanismo otros personajes del siglo XIX y de inicios del siglo XX Allan Kardec Elena Blavatsky George Gurdjieff Chico Javier son grandes maestros del mundo del espiritismo de la espiritualidad y a través de sus libros han difundido unas corrientes esotéricas espirituales de conexión con el mundo divino Ricardo Gerula es un sacerdote católico que también especialista en lo que es el manejo del péndulo del péndulo de la energía y de la conexión espiritual a través del péndulo Ricardo Gerula también pueden investigar mucho sobre él ahí tenemos al gran maestro del Tíbet Tenzin Yatso que es el Dalai Lama actual tiene un libro que les recomiendo mucho que se llama El universo en un solo átomo donde que hace una explicación y una conexión entre ciencia física y la espiritualidad ahí tenemos a Sadguru también que es un maestro espiritual de la India que también nos puede servir de mucho tiene su propio canal de YouTube donde que hace difusión de sus diferentes experiencias y enseñanzas Laura Quijano es una YouTuber que tiene un canal de YouTube que se llama El Grimorio donde que explica muchos elementos de la magia el misterio la trascendencia Lourdes Gaitán es una mexicana que promueve el mundo de lo espiritual desde su filosofía espiritual se considera una trascendida habla mucho de las pléyades y del mundo espiritual y su conexión de la tierra con las pléyades Matías de Estefano también es un joven que difunde mensajes espirituales en el internet que lo pueden revisar Maika Manso y Gudiela Müller también son maestros de la espiritualidad de la mediumnidad que los pueden revisar que son actuales de ahora del siglo 21 de ahí ya en el mundo de lo que es el cristianismo esotérico muchos de ellos han investigado sobre Jesús el Jesús histórico pero también el Jesús místico el Jesús espiritual y de ahí tenemos a personajes como Nicolás Notovich Paramahansa Yogananda Javier Pedro Gallego Marisa Ventura Maravillas de Magdala Adolfo Roidman Antonio Piñero Lim Pignet Margaret Starbit Jesús Callejo Sixto Paz Wells Mestre Irineo muchos de estos maestros hablan sobre el maestro Jesús sobre la vida de los apóstoles del cristianismo del cristianismo de los esenios de los cátaros es decir toda esa ese componente místico espiritual del cristianismo que no nos ha contado el la religión oficial del catolicismo romano judeo cristiano creo que los mensajes las investigaciones las publicaciones de estos personajes nos van a ampliar la mente sobre lo que es el cristianismo sobre lo que ha sido la vida de Jesús de María Magdalena de los apóstoles de los esenios y de los cátaros creo que todo este mundo o todos estos personajes nos a través de sus conferencias de sus charlas de sus publicaciones nos hacen esa conexión del cristianismo con ese mundo esotérico del cristianismo de ahí también maestros de la ciencia que intentan fusionar o han hecho investigaciones entre la física y lo espiritual los que ustedes ven en pantalla creo que son muy relevantes para hacer investigaciones del mundo cómo se conecta el mundo físico el mundo científico con el mundo espiritual hablemos por ejemplo del mismo Isaac Newton que aparte de sus investigaciones en el campo de la física de la gravedad de la física clásica muchos dicen que Isaac Newton fue un alquimista que investigó sobre la alquimia sobre la piedra filosofal hay este lado místico de la ciencia o de en este caso representado a través de Isaac Newton uno de los físicos más importantes del siglo XVII creo que encontrar elementos de la alquimia en Isaac Newton nos da luces de este gran maestro que conectaba la parte racional física y material con la parte espiritual que son dos componentes muy importantes tengo ya una conferencia sobre ciencia y espiritualidad que creo que les puede servir de ahí Rupert Sheldrake es un biólogo muy reconocido a nivel internacional de Inglaterra que habla de los campos morfogenéticos es decir que de alguna manera está tratando de probar físicamente que hay ciertos elementos espirituales y introducirnos en el mundo de los campos morfogenéticos nos puede dar muchas luces de la biología espiritual de ahí Pedro Amorós por ejemplo es un gran investigador de lo que es psicofonías de cómo a través de elementos físicos electrónicos se puede comunicar los del más allá con nosotros con este mundo material terrenal de ahí por ejemplo Uch Everett Uch Everett es un personaje un físico muy importante que ha investigado sobre los universos paralelos planteó la teoría de los universos paralelos dentro de lo que es el campo de la física de ahí tenemos a otros maestros como el mismo Nikola Tesla que se ha hablado mucho de su parte aparte de su parte científica la parte espiritual la parte esotérica de Nikola Tesla que pueden buscar información Srinivasa Ramanujan que es un hindú matemático investigar sobre la vida y la obra de Srinivasa Ramanujan creo que es muy importante para conectar esa parte de las matemáticas con la dimensión espiritual y bueno los otros les dejo ahí los otros personajes que son importantes para que ustedes los investiguen también de ahí ya en el mundo de propiamente de lo que es la física creo que Fernando Sánchez Turión Fernando Sánchez Turión tiene un canal de YouTube muy importante se llama sabiduría desatada sabiduría desatada de Fernando Sánchez Turión él es un físico pero también que está hablando mucho de lo que es la ciencia post materialista tiene un video que se llama la ciencia post materialista Fernando Sánchez Turión creo que ahí eso nos puede dar luces de lo que está pasando ahora con la ciencia la teoría de cuerdas la física cuántica la astrofísica que está pasando con los agujeros negros lo que es la energía oscura bueno hay un elemento muy importante en el canal de Fernando Sánchez Turión sabiduría desatada que les invito a que los revisen a lo menos él es un físico que nos puede dar luces sobre este componente pero de ahí también ha habido otros físicos que han tratado de conectar la física con el mundo de lo espiritual con el mundo esotérico David David Boom David Boom Fritjo Capra Amit Goswawi Fred Wolf William Tigger Joel Schwer John Henry Swartz Eugen Kramer André Linde Michio Kaku Laura Mercini Disculpen si no pronuncio bien los apellidos se me hace medio difícil pronunciar pero creo que todos estos físicos están aportando mucho a una ciencia post materialista se está hablando de teoría de cuerdas se está hablando de la energía oscura se dice que la energía oscura es más del 73% de nuestro universo que conocemos es decir que el mundo supuestamente material que estamos nosotros aquí quizás sea menos del 5% de lo que hay en el cosmos de lo que hay en el universo y eso la física cada vez lo está demostrando pueden investigar ustedes lo que es la energía oscura y la materia oscura porque más del 70% casi 73% de lo que existe en nuestro mundo que conocemos en el espacio-tiempo es energía oscura y un 10 al 15% es materia oscura y solo un 3 al 5% es el mundo material que nosotros conocemos entonces la misma física está demostrando que estamos en otros planos dimensionales la misma teoría de cuerdas la teoría M de la física están demostrando que vivimos en un mundo básicamente de energía más que de materia estamos en un mundo de energía y creo que para los incrédulos investigar a estos físicos creo que les va a ser de mucha ayuda y con esto estoy terminando espero no haberles cansado mucho hemos hecho un repaso de varios personajes de varias conferencias que yo ya he venido desarrollando anteriormente sobre lo que es la psicología transpersonal la parapsicología la psicología paranormal lo que es la psicología yunguiana el psicochamanismo la psicología gnóstica este ha sido un intento de compilar a los diferentes investigadores conocedores de estos temas ha sido una charla larga pero creo que les puede servir de mucho para sus investigaciones para conectarse con ese mundo espiritual incorporando por supuesto la psicología cognitiva conductual que yo no la rechazo más bien creo que es muy importante pero justamente hay que conectar esta psicología cognitiva conductual las neurociencias con esta con estos otros elementos de lo que es la psicología espiritual con esto me estoy despidiendo suscríbanse al canal de youtube ayuden a compartir este video vayan a la parte de acá abajo de la descripción se van a encontrar con otros videos que ya he venido desarrollando sobre el tema cuídense mucho pasen bien chao 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 Gracias.